Mi novia, que ahora es mi ex, y yo, terminamos hace unos días, y entonces ahorita vengo a sorprenderla a su casa y a pedirle que sea mi novia otra vez, y le traigo este calamardo de regalo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Ve? ¿Y por qué me hablas así? ¿Así cómo? ¿Así? ¿Gritándole? ¿Ve? ¿Y no vos estás pegándole a la puerta y gritando aquí afuera, pues? ¡Saco! ¿Y por qué no querés que grite, pues, ah? Que tenés otro hombre ahí adentro, y no querés que me escuche. ¡Salí, maje! ¡Salí! ¡Saque ese otro vato que tenés ahí adentro, pues! ¿Ves? Por eso es que terminamos. ¡Por tus celos! ¡Mentira! No fue por mis celos. Terminamos porque vos por todo te enojas. Ah, ¿por mi culpa, entonces? Sí, por tu culpa. ¿Y qué haces aquí, pues? Nada. Solo quería saber cómo estás. Ah, pues yo estoy bien. Ah, está bueno. Yo también. ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Y hasta nunca! ¡Adiós! ¡Aló! ¡Aló! Sí, mamá. ¡Mire! ¡Vaya a la tienda a regresar todos los globos que compré! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Los de corazón! ¡Ajá! ¡Y regrese también toda la decoración que puse en el cuarto! ¡Porque aquella no quiso regresar conmigo, fíjese! ¡Ajá! Y mire, y después crees que, crees que no me viene a traer, ajá, donde aquella, es que, es que está bien oscuro y me da miedo regresar solito. ¡Ajá! 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 ¡Gracias!